En la sesión del pasado viernes pudimos ver cómo los títulos de la mesa perforaban en precios de cerri con un volumen muy elevado, la base de una potencial formación triangular que a priori parecía de consolidación de niveles. El esplome de hoy, con un volumen ya más alto que todo el negociado en la sesión del viernes pasado, no augura nada bueno independientemente de los rebotes puntuales que muy probablemente se producirán. Técnicamente no observamos soportes de verdad hasta niveles de precios cercanos a los 6,50 euros, referencia que actuó como resistencia el pasado mes de agosto y como soporte durante todo el último trimestre de 2013.